el día de hoy vamos con una nueva sesión de trading voy a operar en el par euro usb donde por cada operación en caso de salir en positivo estar generando 82% sobre mi inversión estaré operando en velas de tan solo un minuto como podemos visualizar ha habido un pequeño retroceso voy a colocar la cantidad aquí voy a operar en con 50 dólares por cada operación vemos que hay un retroceso en esta vela puede seguir bajando vamos a intentar que hay una recuperación perfecto hemos ejecutado nuestra primera operación del día esperemos que se la hagamos en positivo recuerda que la mínima inversión para comenzar a operar en el broker de minomo es de tan solo 10 dólares y por registrarte con mi enlace de referido estará recibiendo 50% adicional sobre tu depósito en caso de salir positiva operación estará generando esta ganancia 91 dólares que sería 82 por ciento sobre mi inversión quedan pocos segundos para finalizar esta operación y vamos muy bien vamos a bajar un poco efectivamente hemos ganado esta primera operación en el broker de minomo antes de continuar con la segunda operación del día tengo que comentarte que si estás interesado en comenzar a operar a realizar trading en el broker de minomo tenemos muchas facilidades lo podemos realizar mediante cuentas bancarias mediante cripto moneda y lo mejor de todo esto funciona en varios países al registrarte con mi enlace de referido y realizar tu primer depósito estará recibiendo 50% adicional sobre tu depósito el depósito mínimo es de tan solo 10 dólares dicho esto podemos visualizar en la gráfica que hay una tendencia a la baja vamos a realizar nuestra segunda operación que el mercado se mantiene a la baja y en esta vela puede que suba un poco efectivamente hemos montado nuestra segunda operación del día esperemos que salga en positivo y estamos trabajando en velas de tan solo un minuto en esta era tú mismo lo puedes colocar y comenzar a operar en las velas de tu preferencia de salir positiva esta operación estaré generando 82% sobre mi inversión efectivamente hemos salido en positivo en esta segunda operación del día ah podemos visualizar que el mercado tiende a recuperar si vamos a montar rápidamente nuestra tercera operación pueda haber una pequeña corrección o seguir subiendo hemos colocado nuestra tercera operación del día donde estaremos generando 81% en caso de salir en positivo en este caso se nos vino la operación en contra quedan pocos segundos para finalizar esta operación finalizada esta tercera operación hemos salido con una pérdida vamos de 32 vamos a realizar nuestra cuarta operación el mercado aparenta seguir a la baja si quieres comenzar a operar en un broker que te dé muy buena rentabilidad y confiabilidad binomo es tu mejor opción falta pocos segundos para finalizar esta cuarta operación de momento la vela se mantiene en buena posición para nosotros hemos salido en positivo en esta cuarta operación señores nos hemos generado 81 por ciento sobre nuestra inversión antes de pasar con la quinta y última operación del día tengo que comentarte que si te gusta este tipo de contenido donde te muestro cómo realizar trading la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas de los siguientes vídeos que estaremos realizando realizando trading en este broker de binomo recuerda que por registrarte con mi enlace de referido y al realizar tu primer depósito vas a estar obteniendo 50% adicional sobre tu inversión no lo pienses más y únete a la fiebre de binomo yo soy un binomista y tú dicho esto vamos a colocar nuestra quinta y última operación podemos observar que el mercado tiende a recuperarse en este par de euro usb vamos a montar esta operación rápidamente a ver si salimos en positivo en esta quinta y última operación faltan pocos segundos para que finalice esta quinta y última operación estamos casi justo para salir en ganancias subo un poco vamos un poco más faltan pocos segundos estaremos ganando 80% sobre nuestra inversión estamos casi en la raya positivo hemos salido en ganancias no vamos de 5 4 el día de hoy bueno mi gente el día de hoy vamos de 5 4 con muy buenas ganancias no lo pienses más y únete a la fiebre de binomo fue un vídeo más para mi canal emprende tipo online si te gustó este vídeo regálame un fuerte like y suscríbete a mi canal para que te dejas pendiente de la mejor información te mando un fuerte abrazo saludos suscríbete a mi canal